qué tal amigos sean todos bienvenidos a el campus tv programa institucional de la universidad del magdalena la universidad del magdalena esta es nuestra imagen de la semana la universidad del magdalena realizó la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al cuatrienio 2016-2020 por una universidad más incluyente e innovadora mediante un detallado informe de gestión de los últimos cuatro años el rector pablo vera salazar rindió cuentas de las acciones y procesos adelantados a beneficio de la institución en los cuatro años de su periodo rectoral mejoramiento en los resultados de las pruebas saber pro avances en programas de bienestar políticas de inclusión talento magdalena crecimiento en investigación nuevos programas e internacionalización fueron algunos de los conceptos expuestos por el doctor pablo vera salazar a través del informe del rector se entregó cuentas de la coherente y juiciosa gestión administrativa y financiera de esta casa de estudios superiores en la que se alcanzó una inversión total en infraestructura y dotación de 63 mil 828 millones de pesos el rector de la universidad del magdalena doctor pablo vera salazar a través de una exposición transmitida por facebook live rindió cuentas de los cuatro años de gestión institucional haciendo un recorrido por los logros avances y metas cumplidas en el periodo rectoral que acaba de culminar ante una audiencia virtual conformada por actores de la comunidad universitaria y un reducido grupo de invitados que asistieron al edificio mar caribe entre representantes estudiantiles docentes líderes sindicales directivos y medios de comunicación el doctor pablo vera salazar rector de la universidad del magdalena entregó un detallado informe de la gestión desarrollada durante los cuatro años del plan de gobierno dos mil dieciséis dos mil veinte por una universidad más incluyente e innovadora en estos cuatro años más de 30 ejercicios de rendición de cuentas con más de 10 mil asistentes presenciales pero también siempre con la asistencia virtual consolidamos los indicadores clave para el logro de la acreditación institucional estamos en un 95% de ejecución presupuestal mientras que el periodo anterior estaba en el 72% en estudiantes pues no solamente hemos crecido en plena pandemia mientras otras universidades perdieron estudiantes nosotros crecimos hoy estamos en 17 mil estudiantes de pregrado en cuatro mil ciento ochenta y seis del creo y en mil ciento trece de pobrado en el dos mil dieciséis estábamos por debajo en todas las competencias éramos la peor universidad del departamento hoy estamos por encima de la radio somos de lejos en saber por la mejor universidad del departamento una de las mejores de la costa y estamos ya hoy en todos los rankings siempre estamos o en productividad en investigación un salto importante hoy tenemos 50 grupos y el número de grupos de alta calidad se disparó teníamos dos grupos de a uno en el 2014 y tenemos nueve grupos a uno y tenemos cinco a hoy tenemos 13a el número de investigadores también se disparó hoy tenemos 161 investigadores categorizados nosotros nos comprometimos a bajar la matrícula para los estudiantes de grado práctica judicatura y fue de las primeras cosas que hicimos eso ha permitido al reducir la disminución de matrícula la disminución del derecho de grado la disminución del costo de los diplomados la exoneración es de matrícula los programas de matrícula por trabajo en total son 17 mil 200 millones de pesos que dejaron de pagar los estudiantes hemos hecho inversiones por 63 mil millones de pesos en estos cuatro años priorizando fundamentalmente la calidad es una inversión significativa importante hecha de forma transparente es una universidad que es aliada de todos los sectores que es clave para el desarrollo del territorio que ha liderado iniciativas importantes como la constitución del cube y que también se vuelve ya una una referencia en materia de educación superior para el país universidad del magdalena universidad del magdalena aún más incluyente e innovadora diferentes estamentos universitarios ponderaron la gestión del doctor pablo vera salazar al cierre del período rectoral la comunidad universitaria participó de la jornada a través de la transmisión de facebook live donde pudieron expresar sus inquietudes y preguntas sobre diferentes temas ha trabajado día y noche 24 7 eso ha sido reconocido no solamente por la institución sino también con los padres externos en mucho lo que hemos avanzado durante estos cuatro años un crecimiento impresionante un crecimiento exponencial representantes de estudiantes profesores y graduados ante el consejo superior y académico de la universidad del magdalena participaron de manera presencial del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas del período rectoral dos mil dieciséis dos mil veinte nosotros los grados nos sentimos muy satisfechos en este período puesto que nos han dado grandes incentivos para volver a nuestra alma mater se nos ha brindado la posibilidad de hacer especializaciones maestrías y doctorados y los avances han sido significativos desde calidad académica hasta bienestar institucional la infraestructura de la universidad ha estado al servicio de los estudiantes y los docentes así como también de los investigadores los estudiantes del creo anteriormente la idea no se sentían estudiantes de la universidad hoy los beneficios de los estudiantes de la presencial también les llega a los estudiantes de esta modalidad los asistentes a la actividad calificaron de manera muy positiva los logros y metas alcanzados durante los cuatro años del plan de gobierno por una universidad más incluyente e innovadora en los que la alma mater cumplió con los compromisos pactados con las organizaciones sindicales que se encuentran en la institución de verdad que son significativas las diferentes obras que ha realizado sobre todo en el beneficio de nuestra labor docente es mucho lo que hemos avanzado durante estos cuatro años desde el punto de vista de nosotros como asociación sindical estamos muy complacidos con la excelente gestión y con este ejercicio que de verdad es muy pertinente y que nos informa sobre las diferentes obras o actividades que viene realizando la universidad del magdalena se cumplió la propuesta que hizo en su momento de campaña como rector de la universidad del magdalena entre eso los compromisos que hizo con las organizaciones sindicales no nos quedó grande absolutamente ningún escenario y somos una universidad que vive diariamente dando noticias positivas a esta ciudad y a este departamento Cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad un grupo de periodistas y delegados de medios de comunicación hicieron presencia en el edificio Mar Caribe para conocer la información entregada a través de la rendición de cuentas Los comunicadores exaltaron la incansable labor del rector Pablo Vera Salazar y de su equipo de trabajo que han llevado a Unimagdalena a un lugar de reconocimiento y prestigio en el contexto académico local, nacional e internacional Bueno, este es un modelo de transformación de sociedad a través de la academia la Universidad del Magdalena a través de Pablo Vera que como él lo dijo él está liderando un proceso de un grupo de profesionales de educadores que están produciendo transformación a través de la educación Es importante decir que el rector destaca en su rendición de cuentas que ha logrado el 90% de su plan de gobierno lo cual se ha visto reflejado no solamente en infraestructuras sino en la obtención de la excelencia educativa y mejorar la calidad en la educación y por supuesto eso yo creo que ha sido ratificado a través de la elección que se hicieron para nuevamente quedar en este importante cargo Destaco la gestión y a la vez la ejecución porque muchas veces las gestiones no llegan a sus objetivos sin embargo puedo dar fe que en la Universidad de Magdalena se han visto ejecuciones realizadas así que creo que han sido unos cuatro años exitosos no solamente para el rector sino para la universidad si al rector le va bien a la universidad le va bien Al rector sí le quisiera decir que continúe con su plan de gobierno porque han sido muchos los jóvenes beneficiarios con cada uno de sus planes con cada uno de sus aciertos en medio de este plan de gobierno y que cumpla a cabalidad los cuatro años siguientes que seguramente la universidad va a ser aún más incluyente e innovadora Estamos en el Campus TV vamos a una pausa institucional Y en instantes conoceremos información sobre el acto de posesión del doctor Pablo Vera Salazar como rector de la Universidad del Magdalena para el periodo 2020-2024 Ya regresamos con más sobre Uni Magdalena aquí en el Campus TV Universidad del Magdalena Más incluyente e innovadora Ya estamos de vuelta con ustedes, gracias por su sintonía Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena En sesión desarrollada de manera remota el doctor Pablo Vera Salazar tomó posesión como rector de la Universidad del Magdalena para el periodo 2020-2024 Con el nombramiento del doctor Pablo Vera Salazar a través del acuerdo superior 06 de 2020 inicia un nuevo periodo de retos, oportunidades de crecimiento y proyección académica con la bandera de una universidad aún más incluyente e innovadora Acuerdo superior número 06 por el cual se nombra el rector de la Universidad del Magdalena para el periodo 2020-2024 El Consejo Superior de la Universidad del Magdalena nombró al doctor Pablo Vera Salazar como rector de la Universidad del Magdalena para el periodo que rige desde el 26 de noviembre de 2020 hasta el 25 de noviembre de 2024 Doctor Pablo Hernán Vera Salazar, jure usted solemnemente cumplir y defender la constitución de la República de Colombia al igual que las normas, estatutos y reglamentos que rigen la Universidad del Magdalena El proceso de nombramiento y posesión se da luego de que la familia Unimagdalena respaldara de manera contundente con una votación histórica realizada de forma electrónica la aspiración del doctor Vera Salazar de continuar al frente de los destinos del alma mater en un nuevo periodo rectoral la cual fue ratificada por el Consejo Superior que lo designó como rector 2020-2024 Y tengo ante todo que agradecer a mi equipo directivo porque los logros que nos permitieron poder continuar al frente de la universidad y que fueron valorados positivamente por miles de estudiantes y profesores Es una votación histórica sin precedentes en la universidad, inclusive muy por encima de los promedios de participación de las universidades públicas en Colombia en una época complicadísima, pues es una gran responsabilidad, es un honor que me obliga a seguir dando lo mejor posible con todo nuestro equipo de trabajo para que esta universidad nos siga llenando de satisfacciones Acto con el que se pone en marcha el plan de gobierno 2020-2024 por una universidad aún más incluyente e innovadora Una universidad comprometida con la transformación positiva de nuestro entorno y del territorio desde una perspectiva intercultural y de sostenibilidad en un diálogo fluido, en una cooperación armónica con todos los entes públicos y privados Una universidad tiene que ser un punto de encuentro y nunca un punto de desencuentro o de desunión El debate, la diversidad es parte de nuestra esencia, pero ese debate se puede dar con altura Ese debate se puede hacer confrontando las ideas, más nunca las personas Y sobre todo ese debate tiene que darse en el marco de las capacidades académicas y científicas de una institución como la nuestra que a pesar de las limitaciones, nunca para El grupo de consejeros que participaron virtualmente del acto de posesión felicitaron al rector Pablo Vera Salazar y a la comunidad universitaria por este nuevo periodo rectoral que acaba de iniciar y para el que desean éxitos en la gestión administrativa a beneficio de la alma mater A continuación, escuchemos algunas de las palabras compartidas por el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena al rector 2020-2024 El Consejo Superior y en particular su representante docente se sienten muy orgullosos de haber posesionado al doctor Pablo Vera Salazar para regir los destinos de nuestra institución durante los próximos cuatro años Solo nos resta desearle éxitos en la nueva gestión que emprende no solamente a él, sino también a su equipo directivo Quiero, en nombre de todo el Consejo Superior, felicitar muy especialmente al doctor Pablo Vera Salazar por esta nueva designación, esta ratificación de la labor cumplida Yo creo que hemos dado un ejemplo de democracia y de participación masiva en donde la universidad impuso su autonomía y por eso quiero felicitar a toda la comunidad universitaria al doctor Pablo Vera Salazar queremos manifestarle nuestro apoyo y que cuente con este Consejo Superior para acompañarlo en las iniciativas en el bienestar de nuestra universidad en el crecimiento de nuestra universidad Tiene un compromiso muy grande para estos próximos cuatro años estos cuatro años pasados fueron muy buenos y los estudiantes y la comunidad universitaria espera aún más aún más inclusión, aún más innovación sabemos que vendrán retos muy importantes para la Universidad del Magdalena se vienen grandes apuestas en materia educativa y quiero que sepa que cuenta con todo el respaldo de la comunidad estudiantil La Universidad del Magdalena en ejecución del acuerdo suscrito con la ONG alemana Malteser International en el marco del proyecto Respuesta Global a la Pandemia COVID lidera la elaboración y distribución de 7.000 litros de gel de grado hospitalario como suministro de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19 El objetivo del proceso se enfoca en la donación de 14.000 frascos de 500 mililitros de gel hospitalario que contienen una fórmula diseñada organizada, planeada y testeada por personal experto en el laboratorio de química de esta casa de estudios superiores los cuales serán distribuidos en el Magdalena y la Guajira para beneficio de 14.000 personas Un proyecto diseñado, construido trabajado en equipo desde el interior de la Universidad del Magdalena se formuló bajo un equipo transdisciplinar, interdisciplinar en apoyo de la Oficina Asesora de Planeación la Facultad de Ingeniería y el Programa de Medicina diseñamos este proyecto con el afán de mitigar el impacto por el COVID-19 que estaba pasando en nuestra población Dado el buen manejo al recurso que hicimos al interior del Alma Mater el proyecto en su momento inicial estaba para adjudicar 5.000 litros pero dado que hicimos un buen ajuste en precios y productos en el mercado logramos llevar la producción a 7.000 litros es decir, alrededor de unos 14.000 envases de 500 mililitros para entregar a población vulnerable Para este tipo de gel nos basamos en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud Este es un gel grado hospitalario ya que lleva el 70% de alcohol A esto se le hizo la parte de investigación y desarrollo Se realizaron varias pruebas varios ensayos hasta que obtuvimos la fórmula más adecuada y optimizada para este propósito Además nos permitieron entregar 2.000 litros es decir, alrededor de 4.000 envases a la comunidad universitaria entre los estratos 0, 1 y 2 y lo más interesante es que todo el insumo y toda la maquinaria que se adquirió en el proyecto quedaría para esta casa de estudios y podemos continuar produciendo gel para nuestra comunidad universitaria al momento que tengamos que llegar a la alternancia académica y nos permitirá mitigar el impacto y la propagación del COVID en nuestra institución Con podcast Uni Magdalena enseña cómo gestionar y formular proyectos de inversión Siguiendo los cursos virtuales y repositorios ofrecidos en la plataforma institucional Bloque 10 de la Alma Mater uno de nuestros docentes implementó la herramienta de podcast para guiar a sus estudiantes desde la experiencia de empresarios sobre proyectos de inversión Teniendo en cuenta la iniciativa Aula Invertida para el modelo de clases virtuales que se ha llevado a cabo durante la pandemia de COVID-19 en la Universidad del Magdalena el docente Juan David Cruz Negrete del programa de negocios internacionales ha creado una serie de podcasts para desarrollar su asignatura formulación y evaluación de proyectos según los lineamientos que le ha brindado la plataforma Bloque 10 Otro argumento a favor del podcast es que es de fácil distribución se sube yo lo subo a través de Anchor y de Anchor automáticamente ya está disponible en Spotify y es fácil de distribuir con un link es muy sencillo de acceder a cada uno de los episodios cada sesión sincrónica cada semana les comparto el material de clase y en el mismo sentido les comparto el link del episodio entonces semana tras semana lo que hago es que les comparto el episodio del podcast sencillamente el link en Spotify me ha parecido una experiencia enriquecedora debido a que hemos podido llevar las temáticas que nos presentan en clases a la práctica teniendo en cuenta las opiniones de personas que se encuentran en el campo o en el medio de trabajo en el cual los vamos a desempeñar en el futuro realmente es una experiencia que me ha traído mucha satisfacción ya que he logrado aprender muchísimo y los consejos que nos dan cada día han sido favorables para mi aprendizaje pero específicamente son tres enseñanzas que yo me llevo de esta clase la primera es la excelencia la segunda de ellas es la preparación y la tercera no menos importante es la ética con esta estrategia los contenidos se desarrollan de forma práctica es decir el estudiante no solo se queda con información teórica o actividades en las clases sino que escucha como esos temas abordados en el curso también se ejecutan y aplican en el formato real Universidad del Magdalena aún más incluyente e innovadora hemos llegado al final del Campus TV programa institucional de la Universidad del Magdalena recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales arroba unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook hasta pronto ¡Suscríbete al canal!